Hemos tenido 266 personas tratadas con un chiquingunya de manera ambulatoria. ¿Se observan incrementos en estas estadísticas, doctora? Sí, nosotros tenemos un cuadro que estamos evaluando desde el 2011 hasta la fecha y hemos visto que en el transcurso de este año ha habido un incremento, un brote epidémico sumamente importante.